La Neta Cuando veas el manicero por ahí No te olvides de comprar rico maní Y la tristeza olvidarás Porque tu vida cambiarás Y la tristeza olvidarás Porque tu vida cambiarás Ya llegó el manicero, ya llegó 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 A ver, a ver, a ver Todas las picorritas Háganme una fila con una fila Ea, ea, ea Vamos a dar una vuelta, una vuelta El gosarito, que se vea el gosarito La mano es arriba Ea, 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 ea Siganla bailando A diez kilómetros a la redonda No se vive un ambiente tan bonito ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, ea, ea! Cuando ves el manicero por ahí No te olvides de comprar rico maní Y la tristeza olvidarás Porque tu vida cambiarás Y la tristeza olvidarás Porque tu vida cambiarás Ya está aquí el manicero, ya está aquí Ya está aquí el manicero, ya está aquí ¡Ea, ea, 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 ea Y con más sabientes en esa noche ¡Ánimo! Los menos menos de la Sierra Pariente ¡Woo! ¡Y el chato gano, que te acabo algo! ¡Báile! ¡Que se note la alegría, Pariente! ¡Que se note la alegría! ¡Zup, zup, 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 zup! ¡Baleño! ¡Vamos, Zup, zup, zup! Arriba las tiraderas de vida Báilate, báilate Chafetito, canita Chafetito, canita Chafetito Está contento Discúlpeme mis chavos, lo que les voy a pedir No sean malas conmigo, tengan ya piedad de mí Ojo con chava pronto, pa' que me haga feliz Que tenga muchas ganas de ir a atacar a Berlín No más chavales pido, si se quieren venir Eso es lo que le ofrezco, si se quieren decidir No más chavales pido, si se quieren venir Eso es lo que le ofrezco, si se quieren decidir Y está maciza Que le ofrezco, si se quieren decidir No más chavales pido, si se quieren venir Eso es lo que yo tengo, si se quieren decidir ¿Cómo te llaman la taquería, Chaco? ¡Taco! ¡Taco Stalega! ¡Vámonos de ti! ¡Juémonos, juémonos, juémonos! ¡Juémonos, juémonos, 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 juémonos,